Hay abrazos pasajeros, hay abrazos sin querer Y hay caricias que llevan toda la luz de un amanecer Hay palabras perfumadas y hay poesía en tan solo una mirada Hay siete mil millones de personas y luego estás tú Una vez y la luna de cerca y no me pareció Comparable a toda la belleza de tu corazón Comprometida me tienes la imaginación Yo he venido a enseñarte como se cura una herida Yo he venido aquí a besarte como nunca te besó nadie en la vida Yo he venido a enseñarte como se baila la alegría Yo he venido a traerte lo que le falta a tus días Mi jardín de la armonía Hay viajes olvidados y hay encuentros que se quedan tatuados Hay veinte mil millones de razones y luego estás tú Una vez y la luna de cerca y no me pareció Comparable a toda la belleza de tu corazón Comprometida me tienes la imaginación Yo he venido a enseñarte como se cura una herida Yo he venido aquí a besarte como nunca te besó nadie en la vida Yo he venido a enseñarte como se baila la alegría Yo he venido a enseñarte como se baila la alegría Yo he venido a enseñarte como se cura una herida Yo he venido aquí a besarte como nunca te besó nadie en la vida Yo he venido a enseñarte como se baila la alegría Yo he venido a traerte lo que le falta a tus días Mi jardín de la armonía Hoy le digo que te quiero Que mi corazón guerrero es entero para ti Acompáñame sin miedo Yo tengo camino nuevo Y lo quiero compartir Yo he venido aquí a besarte como nunca te besó nadie en la vida Yo he venido a enseñarte como se baila la alegría Yo he venido a traerte lo que le falta a tus días Mi jardín de la armonía Yo he venido a enseñarte como se cura una herida Yo he venido aquí a besarte como nunca te besó nadie en la vida Yo he venido a enseñarte como se baila la alegría Yo he venido a traerte lo que le falta a tus días Mi jardín de la armonía Yo he venido a traerte lo que le falta a los días Y yo he venido a traerte lo que le falta a tus días Ajá, adiós, la 애gría,� how are you Y yo he venido a traerte lo que le falta a tus días Gracias.